Este próximo mes de septiembre se llevará a cabo en Managua la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Humano y Enfoque de Capacidad, que reunirá a los más connotados investigadores y científicos del mundo. En la UCA y el PNUD firmamos un acuerdo para colaborar en la preparación y el apoyo a esta conferencia y contribuir al fortalecimiento de capacidades, tanto de académicos como de investigadores y tomadores de decisión, con un enfoque justamente de desarrollo humano. Entre los prestigiosos académicos que visitarán el país se encuentran el filósofo y economista bengalí Amartya Sen, fundador de las teorías del desarrollo humano y ganador del Premio Nobel de Economía. Para el PNUD, muy brevemente, esta conferencia representa una oportunidad para reflexionar sobre lineamientos de políticas económicas y sociales que permitan enfrentar mejor los grandes desafíos que no solamente afronta la región, sino el mundo entero. Y la conferencia también ofrece importantes espacios para promover análisis, generación de conocimiento, debates entre todos los actores. Es, sin lugar a dudas, el evento académico más importante del año 2013. Las discusiones y debates girarán en torno a la vulnerabilidad, la inclusión y la calidad de vida, aunque también será la oportunidad para debatir sobre las causas y dimensiones de la pobreza y la desigualdad en la región. Temas como la política fiscal, temas como la soberanía y seguridad alimentaria, género, sustentabilidad, la ética y desarrollo humano. Para Nicaragua, particularmente, será la oportunidad para fortalecer sus capacidades académicas, al tener a la mano la experiencia de investigadores y científicos notables de distintas partes del planeta. Vamos a mostrar al mundo también nuestras mejores prácticas, como las tenemos, pero que a la vez vamos a recibir, como ya hemos dicho, insumos. Es un motivo muy especial porque es solamente la segunda vez en la historia de estas conferencias que un país de América Latina, una ciudad, una universidad de América Latina, es sede de esta conferencia mundial. Esta vez es la UCA, la universidad que tiene el privilegio de ser sede de este evento a nivel mundial. La conferencia se desarrollará con el apoyo financiero de la cooperación suiza para América Central. El gran reto que tiene la conferencia es contribuir a crear ese entorno en el cual los seres humanos puedan realizarse como tales, viviendo una vida altamente productiva y creadora, de acuerdo a sus libres opciones. La conferencia, que se desarrollará del 9 al 12 de septiembre, servirá para discutir el avance de las estrategias para alcanzar los objetivos del milenio establecidos para 2015 y los pasos a seguir de cara al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!